¡Al abuelito! Ya amigos, ¿cómo están? Buenas noches, ya estamos listos y dispuestos para poder compartir con ustedes este segundo partido Primera adulta Santa María vs Puta Endo Ya estamos acá justo en el momento preciso para volver a saludar a nuestro colegas Juan Tapia, ¿cómo está? Gusto saludarlo El último partido La primera adulta, lo mejor de Puta Endo lo mejor de Santa María Así es Omar Cortés Godoy Oye, gran encuentro el que se viene, grandes jugadores ambos capitanes figuras presentes en el pasado campeonato de campeones por el lado de Santa María, Luis Páez, jugador Oriondo de Comuna de Puta Endo y por el lado de Puta Endo, a Cristian Gallardo jugador de Unión Delicias en el pasado, hoy día jugador de Inter Sporting gran encuentro, creo yo veo grandes jugadores, veo a mi amigo Monín también ahí campeón con Almendral Alto se ve buen jugador Jordan Osandón que nos deslumbró con su jugada en la Troiana así que creo que es un partido que promete y nos va a mantener atentos y este partido promete goles Un partido promete goles así como promete buen relato nuevamente saludamos a Felipe Meldocotu como le va Don Omar Don Guillermo Don Juan Tapia muy buenas noches y apretos y dispuestos en este sábado 5 de agosto vamos a vivir la segunda fecha del grupo número 10 el local de celeste, blanco y negro el conjunto Santa María de visitante el conjunto que hoy viste completamente de amarillo el conjunto de Puta Endo si gustan muchachos conocemos a la terna referil vamos con la terna Pipe juez principal del cotejo será el señor Boris Cisternas asistente número 1 Víctor Miranda asistente número 2 el señor Víctor Cepeda ahí presentamos a la terna referil si gusta conocemos al escuadra local al escuadra de Santa María el micrófono es tuyo Pipe vamos con esa formación número 22 en el pórtico Cristian Figueroa línea de 4 en el fondo lateral derecho 14 Kevin Vega centrales y el capitán el número 13 Danilo Páez lo acompaña Robinson Herrera con la dorsal número 4 sobrecostado por la izquierda el número 6 Freddy Montenegro saltamos a la línea de volante del conjunto Santa María número 7 Francisco Cataldo recostado por la derecha 21 Alex Cabezas recostado por la izquierda el número 5 Carlos Araya el distinto el que está en faceta de creación el número 10 Sebastián González adelante de ellos dos hombres en el grito de gol el número 9 Danilo Sandoval lo acompaña el número 2 el señor Brian Figueroa ahí presentamos la escuadra adulta la serie adulta de la asociación Santa María comandado por su DT el señor Víctor González Víctor Guagua González nos vamos con la formación de Putaendo conocemos al equipo forastero número 1 en portería Jonathan Miranda línea de 4 en el fondo lateral derecho número 8 Freddy Llana dupla de centrales el número 12 Javier Herrera lo acompaña lo custodia en faceta ofensiva el número 21 Héctor Estrada cierra la defensa con su lateral izquierdo el número 3 Álvaro Pérez saltamos a la línea de volantes ahí encontramos al número 6 al señor Camilo Cataldo lo acompaña en faceta de corte el ex Delicias el capitán el número 5 Cristian el cachilla Gallardo recostado por la izquierda el número 10 Yuri Viveros y dos hombres en faceta perdón el lado derecho Sebastián el tatán Enríquez con la dorsal número 13 y dos muchachos en ofensiva para el conjunto visitante de putaendo Emanuel Zamora dorsal número 15 lo acompaña arriba número 9 Jordan Osandón ahí presentamos la escuadra de putaendo dirigida por don Diego Sepúlveda que interesante encuentro chicos y Felipe te dejo con el relato amigos todo de Telefútbol 100% Mater empieza a rodar el balón en el municipal de Santa María ya está jugando celestes y blancos el conjunto local de Santa María visita el conjunto que viste completamente de amarillo el conjunto de putaendo que esperamos para el visitante Juan Tapia para el conjunto de la asociación putaendo bueno yo creo que el conjunto de putaendo tiene que aprovechar bueno la fuerza de Emanuel que tiene la velocidad de Jordan que Jordan es un delantero que es bien incisivo dentro del área pero Santa María también recordemos que ganaron o ganaron 1-0 a la escuadra de Ijuelas que es lo que podemos disculpe Juan Tapia por favor que podemos esperar don Guillermo para la escuadra local la escuadra que tiene que hacerse respetar de local la escuadra Santa María si efectivamente creo que va a ser un bonito espectáculo un bonito partido donde la exposición que hizo Juanito referente a putaendo su similar su similar es Santa María creemos que son plazas muy futbolísticamente y creo que vamos a ver un tremendo como lo dijo Juanito van a ver goles lo estamos viendo por la pantalla Telefútbol 100% Amater esta tarde de fútbol acá en este sábado 5 de agosto oigan muchachos les comparto la información que ahí en el entretiempo me llamaron me dijeron en viña está lloviendo así que agarrarse la parca y el bote la lancha así que a la vuelta no va a esperar el agüita la pelota a cargo del conjunto visitante se va remetiendo Jordan pelota más atrás se va juntando con el número 8 que es el señor Freddy Yana sigue el lateral derecho que perdía el balón con la pelota Montenegro quería salir el jugador de USA de Santa María rebotaba va a reponer desde el fondo Cristian Figueroa el guardatubos de la asociación Santa María el conjunto local eso, eso, eso está bonito bonito sonido el trencito el trencito aquí en Santa María pelota arriba cabezazo sin destinatario en el fondo los zagueros visitantes Estrada pelota para la izquierda con Pérez que lo bajaban al número 3 va a ser el primer balón en mitad del campo de juego que va a jugar el visitante arriba esa esférica ojo que lo pillaron atrás está habilitado está habilitado Jordan uff 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 y grita Mandela Galera estuvo cerca el número 9 Jordan Osandón la media vuelta inesperada estuvo cerca el conjunto visitante yo creo que no se dio cuenta pensaba probablemente que se vio a donde le sacó un metro y medio a Pepe a su defensa yo creo que el mismo pensó que estaba en posición prohibida por eso no le dio esa dirección y esa potencia al balón sino que al par de minutos estaría abierto el marcador el conjunto de Puta Endonson primera patriada en la primera fecha en la serie adulto pierde de local contra Rinconada dos por uno el conjunto de Santa María en su primera fecha gana por un gol contra cero al conjunto de Ijuelas estamos viendo esta fecha número 2 del grupo número 10 en estos primeros 45 minutos desde el desde el municipal de Santa María en esta fría noche Don Omar fría noche pero eso no es impedimento por ejemplo para los muebles optimiza para dejar como nuevo tu mueble Juan Tapia así es si quieres renovar tu cocina renovar también tu oficina visita optimiza guión bajo muebles en su Instagram y vas a poder ver una serie de grandes trabajos que han realizado a lo largo de la quinta y región metropolitana ojo que mueve la pelota el conjunto de Santa María por la izquierda se quieren arremeter los muchachos el ataque de Montenegro al área pelota que se paseó traicionera esa esférica no pudo conectar arriba el muchacho el número 2 del conjunto perdón el número 21 Alex Cabezas el jugador de Miraflores ya saca la pelota el conjunto visitante se viene bonito bonito este encuentro Felipe en los primeros minutos ya y atento Felipe ojo en el fondo combinan que combinan con su portero los muchachos de Santa María saliendo con Montenegro la marca arriba feria feria de los delanteros visitantes ahí va a presionar Jordano Sandón dato curioso ambos centrales de Santa María jugadores oriundos del primer pueblo libre de Chile epa y de Cóndor no Danilo Páez jugó en Cóndor el otro chico de Cuevas jugó en Social Puta Endor oiga Juanito jugador de Uster y Miraflores respectivamente perfecto se sumó una segunda fogatita si no sé si la vio tercera compadre porque a nuestra derecha también hay una detrás de la galería saque de manos que ejecuta el conjunto visitante reventando la esférica desde el fondo Brian Figueroa se van juntando los muchachos de Puta Endor tienen que bajar esa esférica por el lado izquierdo se quieren arremeter con todo ahí está el tatáneo Enrique que lo bajaban y se enojaban en el fondo la saga local interesante tiro libre un córner chico don Guillermo que va a ejecutar el conjunto de visitantes totalmente y de acuerdo buena llegada por parte de Puta Endor por el costado izquierdo donde la velocidad la habilidad del jugador de amarillo trató de llevarse a su marcador y el marcador abajito lo tocó en el pie derecho y el árbitro dijo no me venga a tirar la pelota lejos así es saludamos a don René Pedernera Felipe y todo el equipo que nos saluda cuando hay un tiro libre de Juan Tapia un gran saludo a don René que debe estar ahí en la casita viendo unos bien abrigaditos está con un matecito eso una falta con el transformado en Colo Colo Sebastián Enríquez dos hombres en barrera se forman las parejas en el área el tiro que iba a hacer yo digo con intención a la área a cargo de Puta Endor segundo palo pelota que caía al segundo palo pelota con intención pero pasó saludando el tubo superior que custodia el señor Cristian Figueroa Felipe y la tabla de posiciones del grupo 10 en adulta espera que viene sigue sigue el juego está liderada por Santa María con cuatro puntos junto a Rinconadas ambos con un gol a favor de diferencia y después vendrían Puta Endor y por supuesto Ijuelas con un punto y ambos con menos uno recordar que ayer en la noche de viernes de viernes cuatro de agosto abriendo este torneo de Copa Selecciones Arfa Quinta Región repartieron puntos y Juela y Rinconada en la serie adulto acá la entrada muy fuerte el número veintiuno Héctor Estrada a un muchacho de Santa María se calma las acciones y al parecer se prepara un tiro libre peligroso Don Guillermo para la escuadra local no buena jugada por parte de este chico número 10 González tremendo tremendo pique habilioso habilidad para llevarse se había llevado ya a su marcador pero ahí aparece el central para decirle no yo estoy aquí y eso es lo que se cobró en retroactivo ojalá que no Don Guillermo pero así como fue rudo el partido sub-17 como que quiere y no quiere este partido también está como una prima no sabe si quiere o no quiere está ahí ojalá que sea puro fútbol o eso mismo se va a venir un tiro el libre para el conjunto local que viste de celeste y blanco choles negros y calcetas negras conjunto de Santa María va a defender los amarillos de puta endo pelota al área va a ser un zurdazo al primer palo uff 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 gritaban en la galera se arrimaba con todo Danilo Sandoval el jugador de Independiente Almendral bajo estuvo cerca de pelota parada el conjunto local Juan Tapia así es oye y mira quien nos está viendo también nos estuvimos acordando recién del de Claudio Osandón que jugó también por la selección ha jugado por ambos atento que se viene el hermano ojo que se viene con todo en el área Danilo gol del número 9 Jordan Osandón entró al área definió muy bien como le digo el número 9 de puta endo abre el marcador el equipo forastero lo empieza a ganar en el municipal de Santa María está golpeando fuerte el amarillo del primer pueblo libre de Chile Juan Tapia uff uff y se mueve la tabla amigo mío oye estamos justo hablando de Claudio Osandón cuando su hermano Jordan convierte el primero acá en el encuentro que nos envía un saludo Claudio Claudio jugó acá en Juventud Santa María también campeonato de come campeón de aquí se fue me parece que se fue a Gloria Navale también jugó en Putavendo entonces atento Felipe ojo en el área por favor Juan Tapia uff oye va a ser intenso este encuentro oye y Claudio con corazón partido corazón dividido dice le envío un saludo a por supuesto nuestro director Omar Cortés Godoy un fuerte abrazo amigos míos y todo el éxito para su selección hoy día de la Ligua saliendo por la izquierda el conjunto de Putavendo querían centralizar le tratan Enríquez que se le escapaba esa esférica y arrepone Santa María lo está ganando uno por cero el forastero en estos tempranísimos diez minutos pelota que va y viene por el lado derecho estuvo muy bien en el piso Álvaro Pérez ahora lo bajaban justamente al número diez Yuri Viveros el fútbol está en pausa don Guillermo si efectivamente y las jugadas anteriormente refiriéndose al gol que importante que detalle el saque de portería ese tremendo saque de tiro a media distancia la velocidad que se llevó al buen capitán como es Páez no lo pudo parar y de primera un hurlazo un esquerrazo como se le llama y bateó a Miranda perdón a Figueroa buen partido ¿cómo va la tabla Don Contapia? la tabla con ese gol se modificó completamente liderada en este momento por rinconada con cuatro puntos segundos queda la escuadra de Santa María y Putavendo con diferencias ceros quedan empatados en el segundo lugar y en el último lugar la escuadra de Ijuelas con un punto menos un gol así se va moviendo la tabla Don Omar se va moviendo todo se va moviendo igual que los ejercicios que se realizan en el centro deportivo CF Sport Felipe ahí en la zona de Santa Julia Viña del Mar y el contacto el más 56-9 64-41 57-55 Centro Deportivo CF Sport en el fondo la última línea del conjunto visitante reventando esa bocha la tienen que bajar los muchachos de Santa María por acá Freddy sigue Montenegro más al medio esa pelotita ese balón combinando la esférica con Araya le quedaba larga por el lado derecho se va desprendiendo Kevin Vega sigue con todo el 14 el centro se cruzaba por allá Pérez va a ser el primer chiro de canto que va a corresponder al conjunto local el primer tiro de esquina para el cuadro de Santa María que en estos instantes anda perdiendo por un tanto cero aprovechamos arriba ese balón mejor por abajo quieren conectar ahora sí rebotaba ese balón en un jugador de Putaendo no al final va a reponer desde el fondo la escuadra visitante la escuadra de Putaendo aprovechen no más Juan Tapia así que queremos saludar a nuestros auspiciadores saludamos al alcalde Mauricio Quiroz alcalde de la comuna Putaendo comprometido y apoyando la transmisión de este encuentro también saludamos al concejal Miguel Ortiz presidente de la comisión de deportes no podía faltar en esta en esta transmisión de la selección de su comuna se viene con todo el conjunto visitante vamos a ver si se remeten en el área la van sacando desde el fondo justamente Robinson Herrera con la pelota dominada en mitad del campo de juego el conjunto local se van juntando más arriba con Figueroa pelota de Sandoval que no podían bajar esa pelotita va a reponer la última saga del conjunto visitante saludamos a Cultidron pulverizaciones aéreas dirección Los Espinos número 16 el Roble Yayay página web www.cultidron.cl el correo arroba cultidron arroba gmail.com y el fuero de contacto el más 56 988 79 1178 ya lo sabes Cultidron pulverizaciones aéreas exactamente y te lo comenta Don Guillermo Fernández si un partido un poco trabado digamos en este sentido mucho roce lo estamos viendo estos pocos minutos que llevamos es la velocidad la rapidez el partido que está llevando a estos encontrones ahí tenemos al jugador me parece que es el número 9 por lo menos 3 número 3 ya está sentado ya el señor Álvaro Pérez Pérez correcto tarjeta amarilla me parece para el número 9 al parecer o no para el número 9 el delantero Danilo Sandoval de la escuadra local de Santa María el jugador de Independiente Almendral bajo seguimos saludando a nuestros auspiciadores saludamos al cobre Eduardo León comprometidos con el deporte saludos a nuestro gran amigo y también gestor importante de todos estos proyectos que vemos acá en la zona probiando con el financiamiento de los fondos concursables que lindo apoyando el deporte así es arriba su balón que ejecuta la escuadra Puta Endo la baja Carlos Araya el jugador de Unión Tocornal querían juntarse más arriba salía esa esférica lo está ganando en estos primeros 16 minutos de juego la escuadra visitante de Puta Endo el gol en el minuto 10 de quien se preguntarán ustedes del número 9 Jordano Sandón con esa solitaria Diana momentáneamente lo está ganando la escuadra visitante fuerte la entrada del número 6 más a la derecha el balón hay dos jugadores de Puta Endo caídos en el sintético del municipal de Santa María para las acciones al parecer es el número 15 Samora justamente Manuel Samora si lo que pasa que ahí el defensor el número 6 por parte Montenegro que trató de sacar la pelota el pelotazo lo pilló llenito este chico número 15 Samora pero ya felizmente está verticalmente solo vamos a minimar que Zapiro la casa matriz en el sector de 21 de mayo y su segundo local detrás del hospital de San Felipe las mejores ofertas productos y atención en minimar que Zapiro ahí el juez harto diálogo en el avión sí Don Boris Cisternas trata de controlar las acciones lo que pasa es que es un partido muy rapidísimo muy dinámico donde hay jugadores con vasta experiencia un poquito mañoso de repente dentro del juego y espero que creo que está haciendo con esto es que no se le vaya el partido que no se vaya por otro camino con tanto esos roces que hemos tenido ahora sí ahora ejecuta bien Robinson cambiando el fútbol con la derecha un poquito de imprecisiones va a reponer la escuadra visitante lo está ganando uno por cero lo estamos viviendo por Telefútbol 100% Amateur disfrutemos juntos partidos que está siendo emitido por nuestro fanpage ahí en Facebook Live la transmisión en vivo pero ya mañana podrás ver este partido de repetición en nuestro perfil de YouTube en Full HD las veces que quieras ahí te suscribes gratis y estás al día con el acontecer del fútbol Amateur saca de manos para el conjunto de Santa María estaba silente mirando el partido bueno estaban atendiendo un golpe que recibió Zamora saca de manos en el área ojo que ponen una pelota interesante va reventando desde el fondo Camilo Cataldo la esférica que sale completamente del sintético del municipal de Santa María para reponer la escuadra local oye aprovechamos de seguir saludando a nuestros auspiciadores saludamos por supuesto a nuestros amigos de banquetería date el gusto comprometidos con el deporte visítalos en su Facebook date el gusto pelota que va a pelear por allá el número 3 Álvaro Pérez reventando la pelota la quieren meter de nuevo al área sin mayor peligro va a reponer desde el fondo Jonathan Miranda el guardatubo del conjunto de putaendo saludamos a las 250 personas que están vibrando junto a nosotros con este partido de selección que manden calorcito o que nos marren a una estufa o leñita justamente como los muchachos de al frente que están con hay 3 fogatitas eso arriba ese balón quieren buscar a Jordan el número 9 que va bajando esa esférica se van juntando con Zamora sigue Jordan más atrás ese balón con Cachilla que abre el balón por la izquierda se van juntando con Viveros y Yuri y la pelota para Cataldo querían profundizar esa esférica sin destinatario va a reponer Santa María ahí está la fogatita ahí está eso justo se pone el árbitro ahí está hoy saludamos para celebrar a la gente de Puta Vendo si se mantiene este resultado visitar a distribuidora de licores Jano Martínez ubicado en calle Juan Rosas ahí para que celebre recuerde bebas con responsabilidad dice el Jano Martínez y voy a hacer su encarguito ya va el 16 de septiembre que ya está a la vuelta a la esquina oye Jano no tiene ningún problema en no dar los pedidos ahí mire ya está pero más que aviso saque de manos para el conjunto de Puta Vendo está ganando uno por cero vivimos esta segunda fecha del grupo número 10 en el municipal de Santa María aún no hay goles en la sub 17 y hasta el momento lo que hay de partido en la primera adulta no sé hay uno hay uno hay uno hay uno el frío el frío me hace el gol en el minuto 10 de Jordan para Puta Vendo se viene Freddy va a pegarle el Freddy se cruzaba muy bien en el fondo el Alcachilla y no solamente Juru sino que golazo sí 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 oye en el cruce de Gallardo cruzó prácticamente toda la zona de trabajo de él ¿qué cobró? ¿qué pasó ahora? no sé como decía un amigo allá en Viña pero ¿qué pasó? más atrás dice y después creo que se subió a la moto va a reponer la última saga del conjunto visitante saliendo con el Cachilla cambiando la esférica por la izquierda Pérez y el balonazo a buscar a los Andones la respuesta de los zagueros de Santa María bajaban a Carlos Saraya sin falta continúa el juego de conjunto del primer pueblo libre de Chile que perdía la esférica la va a recuperar por el lado izquierdo se van juntando los celestes y ojo que se remete en una ofensiva por el lado derecho con Sandoval se cruzaba por allá Pérez y va a ser un nuevo chido de canto que va a corresponder a la escuadra local y es el número 2 buena llegada por parte de la rapidez pero no ha tenido la lucidez no ha tenido ese daño de hacer daño ojo la pelota la jugaron abajo a los pies regoleadas a pelota desde el fondo la van sacando cabezazo el anticipo los zagueros de Santa María a cargo del jugador de Miraflores bajaban a un muchacho de la escuadra local y don Guillermo se vio un interesante tiro libre a puertas del área grande por el lado derecho del ataque del conjunto de Santa María si efectivamente si no tiene la potencia como para llegar a abatir a Miranda por parte de Putaendo yo creo que tiene que buscar ahí a la entrada a uno de sus compañeros por la velocidad por la rapidez que tiene especialmente el número 10 que es González le dejan la pelotita al número 21 el jugador de Miraflores Alex cabezas se arman las parejas en el área uno dos tres muchachos la barrera dice Jonathan mirada el guardatubo del conjunto visitante cabezas el centro segundo palo pelota que sacó la lengua rebotó en un jugador de Putaendo va a ser un nuevo chido de canto Don Guillermo es el número 3 buena llegada por parte pero ahí no alcanzó llegado ninguno sino que rebotó ahí viene arriba al centro con intención la van sacando del fondo Freddy Llana la pelota a cargo del conjunto local Araya la pelota era de Brian Figueroa rebotaba esa esférica saque de manos en mitad de campo de juego rápido el encuentro estos minutos Don Guillermo totalmente ojo 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 que el número 5 Carlos Araya dejaba la piedra arriba y el número afectado Camilo Cataldo si efectivamente Pipe pero fue más alto desgraciadamente el número 5 por parte de Santa María que viene siendo Araya eso era lo lo fucado lo que él reclamaba cierto fueron los dos pero el árbitro lo miró a él ya estamos ya estamos viendo este partido desde el municipal de Santa María muy dinámico Juanito muy rápido muy habilidoso y tal como lo dijiste tú aquí van a ver goles pero hasta el momento el que lleva 1-0 es putaendo vivimos vivimos esta fecha número 12 grupo número 10 con los comentarios de Don Guillermo Fernández los comentarios de Juan Tapia en la dirección Don Omar Cortés Godoy fuerte la entrada de Freddy Montenegro sigue las acciones Araya con la esférica sigue Carlos se quería juntar más arriba con Sandoval le llega de nuevo el balón a Araya se va juntando con el Seba González Montenegro reventando desde la última Saga Herrera y dijo que se puede venir la contra solitario Sandón llegó muy bien con el cabezazo Danilo Paez el capitán de Santa María el jugador de Miraflores que combinó con el portero y así viene la remetida de Santa María Figueroa entrando al área Brian el centro al segundo Palo cabezazo de Pérez la va a ponerlo de nuevo en el área Francisco Cataldo está intenso el encuentro ojo 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 bajaban al Seba González iba a ser un interesante tiro libre para Cataldo Amarilla para Cataldo delante muchachos lo reclamo y airado era porque el jugador que quedó resentido la gente reclamaba de que estaba simulando y se paró y los reclamos fueron perón Amarilla para el número 6 del escuadra de Putadendo Camilo Cataldo Don Juan Tapia así es parece que no fue por la jugada sino que porque indicaba de una jugada anterior me parece que fue una Amarilla retroactiva no porque verdaderamente el jugador que estaba caído aquí por parte del cuadro desgraciadamente si ustedes revisan queridísimos auditores esa toma donde se pedía el foul el jugador cuando venía ya venía gritando por lo tanto gritó antes de caer y eso fue lo que el árbitro dijo yo no sigue la jugada actuó mejor que Rambo exactamente pero él es artista acá se viene Santa María tiro libre peligroso en el primer palo derecho de la escuadra visitante el portero llegó tranquilidad en el fondo avisó de pelota parada la escuadra local ojo que se complica en el fondo los zagueros de Santa María se vería con todo el número 13 está tan Enríquez que le entraron fuerte va a salir una cartulina amarilla para el número 7 de conjunto Santa María don Guillermo si señor verdad Cataldo que partido Juanito Tapia uy así es amigo mío está intenso el encuentro acá como una prima saludamos saludamos a toda la gente depende siempre que nos acompaña solamente las 308 personas que nos acompañan en la transmisión para poder llevar este partido entre Santa María y la escuadra de puta Endo una cosa perdón una cosa Juanito ahí desgraciadamente se 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 chocaron los dos jugadores por parte de puta Endo cierto que está Cataldo ahí en busca del balón y ahí cuando él estira el pie para tocarse a su compañero ahí le hicieron faul pero quien los dos chocaron entre los dos compañeros de puta Endo peligroso el tiro libre vamos a ver si en busca de qué compañero busca el jugador que está en manos en jarra que es el número cinco de puta Endo también se acomoda el número tres el número trece Tatán Tatán Enríquez vamos a ver si le pega el número cinco Tatán con la conexión no podía llegar en el ataque el conjunto de puta Endo acá una falta de medida se calientan los ánimos cartulina María para el número veintiuno del escuadra visitante a María para Héctor Estrada el central del escuadra visitante de puta Endo hoy saludamos a Christopher Silva que está apoyando a Yana desde Nueva York City eso New York City salvamos a restaurante donde Humberto Chamorro te da la bienvenida camino piscicultura sin número Saladillo Los Andes a veinte minutos del control aduanero camino que te lleva la minería andina el fono de contacto el fono de reservas el más 56 9 79 67 16 83 restaurante donde Humberto Chamorro pelota al área el conjunto de Santa María ojos que caía por ahí Carlito Saraya no pasa mayores va a reponer el conjunto visitante flor de patada sí sí la pelota cargo de Santa María bajaban a Freddy y ojo 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 que ahí ya estaba cobrada la falta ojo pero el Seba González le entraron fuertes y usted que quería ¿por qué? porque ya habían cobrado usted que quería ser árbitro Juan Tapia no no así no es complicado está intenso la verdad también vemos al al laima en el primer asistente Víctor Miranda que calma las acciones acá al lado del turno con más experiencia también don Víctor ahí tranquilizando las aguas va a ser un tiro peligroso que va a ir con intención al área cargo de Santa María lo va a conectar al área Carlos y el centro con peligrosidad penal 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 ay 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 Juanito Tapia no lo puede creer penal sí vamos a ver cómo va a andar el gato en este lanzamiento así le dicen al arquero de Bella Vista el gato penal 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 para la escuadra local un tiro libre de muerte de esos de esos toca pierna que se le llama que desgraciadamente ahí en una tole tole donde habían ocho piernas y aparece aparece la mano de quién del número 12 Herrera él fue el que cometió el penal frente al balón el número 14 se prepara golazo de conjunto de Santa María el número 14 Kevin Vega ejecutó de buena manera ese penal están empatando en el municipal de Santa María el local Santa María 1 putaendo la visita 1 en el minuto 32 de este primer tiempo lo están empatando en el interior de la quinta región van a ver cuál les dijeron ya vamos 1 a 1 está se pone entretenido este encuentro acá en el municipal de Santa María descae está intenso la verdad está reaccionado el encuentro como un clásico fútbol en pausa no muchas fricciones mucho golpe mucho parar el balón yo creo que verdaderamente estamos viendo un partido donde la velocidad donde corre el balón es cierto es hermoso habilioso para jugar pero de repente todo esto roce yo llevo 14 encontrones entre los jugadores buscando el balón unos a favor otros en contra pero de todas maneras creo que es mucho ahora en tarjeta amarilla ¿cuánto llevamos? 32 minutos y llevan dos tarjetas amarillas para cada equipo en Santa María me podría ratificar las amarillas es el número 7 Cataldo el número 9 Sandoval el escuadre Putaendo el número 21 Estrada y el número 6 Cataldo y hay otra pero no estoy seguro porque mostró una tarjeta amarilla y me da la impresión que quien iba de espalda caminando y mostró la tarjeta amarilla era el número 10 González el número 10 de la escuadra de Santa María si se va González mira mira hay otra tarjeta amarilla me da la impresión que es número 10 para el número 7 para el número 7 tiene que tarjeta amarilla Cataldo no no es el sitio no se gira hay un cambio apurado bueno es el número 10 el número 10 es el señor Seba González la tercera tarjeta amarilla para el conjunto local de Santa María y al parecer se mueve la banca también Juan Tapia de la escuadra local vemos al número 11 Cristian Enríquez el jugador de Santa Rosa vamos a ver quién va a ser abandono del campo de juego Santa Rosa de las Cabras campeón de Copa Fava se va a venir el tiro peligroso en la zona donde estamos nosotros está pero llenito aquí y todos pegaditos a tu canal Telefútbol la pelota arriba que va a venir del conjunto forastero la va sacando Araya pelota por la izquierda se escapó esa esférica y la tabla se movió automáticamente Santa María cuatro puntos junto a Rinconada ambos con una diferencia favorable de un gol y Putavendo y Juelas quedaron con un punto ambos con una diferencia de menos un gol sale el número 7 Francisco Cataldo el jugador de Almendral e ingresa como les contaba el número 11 Cristian Enríquez el jugador de Santa Rosa de las Cabras tenía tarjeta amarilla sí ah correcto salió Monín el fútbol que se reanudan en estos primeros 45 minutos ojo se viene con todo el conjunto local por el lado derecho ojo que bajaron a un jugador que está lastimado sigue las acciones por allá se va a remeter Javier Herrera el anticipo de Araya y ojo que se paran se para el fútbol se para las acciones se va a venir un tiro peligroso a cargo de Santa María a defender con todo Putavendo entonces sale el número 7 el escuadra local sale Francisco Cataldo ingresa con la dorsal número 11 Enríquez Cristian Enríquez justamente que temprano el cambio un cambio táctico don Guillermo sí totalmente yo creo además que tenía tarjeta amarilla así que yo creo que le coartaba es muy importante la tarjeta amarilla porque le coarta todo impresión y también hay que pensar que el equipo de Santa María la próxima fecha juega de visita contra Riconá así que hay que ver también eso pelota al área de Araya un cabezazo desde el fondo la va a quedar a Montenegro nuevamente el saquero sacando el peligro acá la va teniendo el número 4 Robinson más arriba ese balón lo van perdiendo y se va metiendo en la ofensiva Zamora que bien fue abajo Ferrión la marca Kevin Vega el jugador que hace el gol de penal para la escuadra local saca de manos que ya corresponde al visitante ahí se viene Zamora reventando la bocha desde el fondo anteriormente buen carreró por parte de Zamora pero ahí está Vega para decirle no aquí estoy yo presente y ya tiró para afuera en segunda instancia de igual forma no ha podido por ahí por ese costado derecho el jugador Zamora marcador actual don Omar en 38 minutos 1 a 1 la cuenta oye y quería mencionarles que tenemos premios para el jugador experto chicos por favor hay una cena en clandestino para que vayan y así por favor que se venía la carga del conjunto de puta endo pero ojo que le entraron fuerte el número 21 fue pelota sigue con todo la escuadra maría ojo que acá está Sandón entrando al área regaló la pulsada en el fondo Robinson Herrera y ojo que se viene arremetida del conjunto local a cargo de Brian Figueroa ahí está el número 2 la marca va a ser del número 21 de entrada el medal ¡Gol! ¡Gol! del conjunto de Santa María a cargo del recién ingresado del jugador número 11 de Cristian Enríquez ingresó el jugador de Santa Rosa de las Cabras inaugurando el personal llevando el marcador arriba para el local lo está ganando el local Santa María 2 por 1 al conjunto de puta endo en 39 minutos del primer tiempo hasta el momento fiesta en el municipal de Santa María que tremendo golazo que tremenda jugada Juanito de verdad el jugador quien es el gestor de toda esta buena jugada fue justamente el número 2 Figueroa por el costado izquierdo y le toca la pelota a su compañero que venía como la maquinita de primera Juanito ojo en el área lindo gol que bonito como gritó toda la gente si bonito oye tremenda jugada su majestad el contragolpe bueno la gente reclamaba una falta penal en el área Santa María arremetió con con Figueroa centro muy inteligente Figueroa levantó la cabeza centro del pie esta cancha daba eso y ese remate soberbio letal oiga don Guillermo perdón Juanito referente a esa jugada de este chico Figueroa yo creo que es muy poco el jugador que mira levanta a su compañero acá cuántos metros trae el área grande pero llenita golazo golazo precioso oiga don Guillermo le iba a contar interesante el cambio que hizo don Víctor González en la escuadra de Santa María ingresió Cristian Enríquez al número 11 y ya lleva un gol en menos de 20 minutos en el campo de juego si sin perjuicio que siga nomás don Guillermo si el jugador que salió correcto Cataldo ya lo haya hecho muy bien inclusive había tenido dos o tres oportunidades junto apoyando a Osandón pero desgraciadamente no pudo oiga don Juan Tapia se mueven los números se mueve la tabla en este grupo número 10 en esta fecha número 2 así es porque queda como puntero con diferencia de dos goles a favor y cuatro puntos la escuadra de Santa María ay 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 el celeste que se empieza a probar la corona de puntero de este grupo hasta el momento la pelota a cargo de Figueroa más arriba salió a esa esférica la fue a pelear justamente Enríquez los zagueros de Putavendo le dicen que no hay pasada desde el fondo el Seba González con Araya lo baja por acá Zamora nuevamente el 15 Manuel que entró fuerte al balón salió esa esférica al parecer o va a haber falta y lo pintan con tarjeta María al número 15 de la escuadra visitante perdón perdón queda con seis puntos en la escuadra de Santa María no cuatro puntos seis puntos recapitulamos entonces seis puntos quedaría liderando la tabla Santa María correcto Rinconada quedaría con cuatro puntos y Juelas uno y Putavendo cero puntos con una diferencia menos dos podría haber sido ante la tarjeta María cuando primeramente fue en busca del jugador por parte de Santa María en el segundo nuevamente se encontró y ahí pasó ya su marcador la pelota al área la van sacando los muchachos de Putavendo la pelota tiene que ser al piso la marca de Araya por acá va a llegar González el número 10 que sigue con la pelota lo bajaban fuertemente al borde del área tarjeta María para un muchacho de Putavendo en la segunda o no en la segunda del número 21 el central Héctor Estrada segunda tarjeta amarilla y va a tener que jugar el conjunto de Putavendo con 10 jugadores Juan Tapia así es no 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 si efectivamente dice Juanito porque verdaderamente muy fuerte no le cabía otra a Estrada porque demasiado fuerte la rapidez de este chico González que ya lo había encontrado en dos o tres oportunidades de Juanito y esta no 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 complejo el panorama la verdad para la escuadra de Putavendo ya con 10 jugadores con un Santa María que dio vuelta le tomó el pulso a este encuentro ir perdiendo en el minuto 43 a dos minutos a un minuto que termine el encuentro creo que no fue la mejor decisión del jugador Héctor Estrada faltando tampoco la verdad para que termine el primer tiempo claro y desgraciadamente ya había tenido por eso lo había dicho yo siempre he dicho son dos casos muy importantes son los tiros de media distancia que son presivos y posteriormente la tarjeta amarilla que te limita de todo después tú puedes hacer cualquier favor tan sencillo pero desgraciadamente como te checa de tarjeta amarilla le corresponde la expulsión se va a venir el tiro libre para conjunto local van a armar la barrera los muchachos visitantes atención ahí va a salir el jugador con doble tarjeta amarilla el señor Héctor Estrada el central de la escuadra visitante y lo habíamos visto en una jugada anterior aquí cuando hizo el foul y de esa rabieta que le dan a los jugadores pegó el pelotazo al piso entonces ahí ya tenía tarjeta amarilla y ahora no muy fuerte además que el número de este chico González es rapidísimo habilioso y ahí le escondió la pelota y se lo llevó peligroso el tiro libre el tiro libre que se va a venir tiene que defender con todo puta endo va a atacar de pelota parada el conjunto local de Santa María frente a la esférica el número 21 cabezas vamos a ver que hace Alex tres muchachos en la barrera ahí le pega Ale uff 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 gritaban de la galera estuvo cerca el número 21 el jugador de Miraflores que avisó de pelota parada bonito bonito remate había dejado sin reacción a Miranda totalmente Juanito muy acertado comentario la visibilidad tuya porque no atiró a nada solamente ha pegado a uno de los costados izquierdos al palo pero desgraciadamente no le entró para aumentar el marcador estamos jugando los descuentos y ojo que la carga parece que la última va a ser a cargo del local se viene con todo Figueroa sigue el número 2 quería tocar un balón en el área la va custodiando en el fondo los agueros del conjunto local el número 8 Freddy la media vuelta que no puede hacer esa esférica que salió va a ser un nuevo chilo de descanto para el conjunto local si efectivamente es el número 4 para Santa María Pita el juez principal Celeste Salaria arriba esa pelota el segundo palo la va sacando Rera desde el fondo dejó que se puede armar la contra un solitario Manuel Zamora la media vuelta se van arribando más arriba estuvo muy bien en ese cruce Robinson Herrera la pelota luchada en mitad del campo de juego por el lado derecho y cuando amigos todos de Telefútbol 100% Mater el juez principal Don Boris Cisterna da por culminado estos primeros 45 minutos y fracción vamos a descansar lo está ganando momentáneamente el local 2x1 al conjunto de Putaendo nos quedamos con los comentarios de Don Juan Tapia y de Don Guillermo Fernández descansamos en estos primeros 45 minutos un interesante encuentro yo voy a tomar mi tiempo para aprovechar y saludar a la gente que nos está apoyando en la transmisión de este encuentro la constructora But Firma expertas en construcciones domiciliarias y particulares y empresas a Mauricio Quiriosa alcalde de la comuna de Putaendo a Miguel Ortiz concejal de la comuna de Putaendo al core Eduardo León a Dat del Gusto banquetería a distribuidora de licores Jano Martínez ubicada en calle Juan Rosas y por supuesto a nuestros amigos de Optimiza guión bajo muebles y sabes que y ahora quiero dar el concurso Omar se va a regalar una cena al jugador experto el jugador experto Telefútbol Putaendo Deportes hoy día se va a regalar una cena en clandestino esa cena especial es en un momento distinto un concepto completamente nuevo para el jugador del partido por mi parte Don Guillermo un partido bueno un partido entretenido donde la ilusión de todo equipo de toda hinchada es luego abrir el marcador pero se había visto mucho mejor se lo digo sinceramente por intermedio del número 9 de Putaendo Osandón había llegado justamente con este chico Zamora el número 13 Enrique y Gallardo Gallardo había puesto una pelota muy buena por ahí por el costado izquierdo pero no supo nada más que hasta los 10 minutos del primer tiempo una buena llegada por parte de Osandón de primera un golazo un golazo verdaderamente para abrir el marcador pero no se dejó estar el cuadro de Santa María trató de por todos los medios de seguir buscando a lo mejor en un principio se vio un poquitito desordenado de ahí en la mitad de cancha mucho pelotazo mucho mucho roce muchas fricciones pero luego fue tomando la manija del partido como el que le tomó el peso al medio campo Juanito y ahí en un triangular entre González Sandoval y Figueroa convierte el empate por intermedio de un rebote que había como 8 piernas Juanito ahí en la entrada del área grande y desgraciadamente el bote le da en la mano al número 12 que es Herrera Vega convierte el empate 1 a 1 a los 27 minutos del primer tiempo y luego una buena jugada un triangular extraordinario entre González Sandoval y Figueroa Figueroa que ve a su compañero más o menos unos 20 metros en la entrada del área grande y aparece este tremendo chico que le asuntó muy bien el director técnico Enrique un golazo de esos que son cómodas para ponerlo en un cuadro en el líder de su casa extraordinario el gol por parte 2 para el cuadro Santa María 1 para el cuadro de Puta Endo con un expulsado el señor número 21 que es Estrada por doble tarjeta amarilla bien amigos nos separamos ya volvemos por supuesto claro que sí con el segundo tiempo ya estamos amigos para poder vivir este segundo tiempo aquí en Santa María sí ahí está el trío referir ya a la espera de los chicos tanto de Santa María como Puta Endo para que ingresen a este segundo tiempo vamos a ver con qué actitud va a entrar el cuadro de Puta Endo ya que lo habíamos visto en dos o tres jugadas muy buenas en el primer tiempo vamos a ver si efectivamente Osandón con Zamorano con Zamora 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 se encuentra y posteriormente ese trío ese trío que tiene González Sandoval y Figueroa con la ayuda de Araya el chiquitito ese que está ahí que les pone las pelotas como es el motor del equipo vamos a ver Juanito con qué actitud van a entrar en el segundo tiempo estos equipos siempre hay un cambio considerable en los segundos tiempos porque hay café cargado hay café de yo creo que el profesor González de la escuadra de Santa María también va tiene que haber tomado las precauciones sobre todo en la jugada del primer gol y en la jugada de los primeros minutos de Puta Endo y por supuesto por el profesor Sepúlveda que ya tiene una jugujor menos dentro del campo de juego se pone complejo el panorama pero no está muerto quien da batalla dicen por ahí y yo creo que este partido sigue prometiendo sigue siendo un partido muy interesante y hay que estar atento yo creo que Felipe todavía le queda canto canto de gol don Guillermo y vamos a aprovechar de saludar también a la gente que nos está auspiciando para ayudar esta transmisión a toda la gente a todos sus hogares al alcalde Mauricio Quiroz el alcalde de Puta Endo comprometido con el deporte y su selección al concejal Miguel Ortiz presidente de la comisión de deportes de la comuna de Puta Endo también saludamos al core don Eduardo León distinguido amigo apoyando el deporte y desarrollo deportivo del distrito banquetería date el gusto expertos en matrimonio bautizos y fiestas de oficina distribuidor de licores Jano Contreras auspiciador oficial de la página de Puta Endo Deportes ubicado en calle Juan Rosas a 100 metros de la Alameda en dirección norte también saludamos a clandestino quien va a premiar al jugador del partido Felipe que lo vamos a definir ya faltando en los últimos minutos de este encuentro vamos a definir quien va a ser el jugador del partido un nuevo concepto en el valle optimiza muebles una empresa nueva en el mercado pero es con mucha experiencia en la remodelación de tus cocinas y por supuesto también a la constructora Viu firma expertos en el trabajo de construcción Felipe cuando amigos todos de Telefútbol 100% Mater empezamos a dividir estos segundos 45 minutos en el estadio municipal de Santa María por la fecha 2 del grupo 10 en este sábado 5 de agosto lo está ganando el local Santa María 2x1 a conjunto de Puta Endo pelota de Araya más arriba quieren conectar la van sacando desde el fondo justamente Herrera para el conjunto fuera estero por la derecha quieren ir saliendo con Cataldo le pinchaban esa esférica ¿qué esperamos para este segundo tiempo del escuadra local Don Guillermo en la escuadra Santa María que a lo mejor ya con otro golcito podría estar empezando a amarrar el resultado? sí indudablemente que sí yo creo que lo buscó lo buscó al inicio de este segundo tiempo pero de todas maneras ahí se le escapó un poquitito y vamos a ver al cuadro de Puta Endo si efectivamente acompañan un poquitito más en la delantera a Zamora y a este chico Osandón lo estamos viendo por la pantalla Telefútbol 100% Mater la derecha quiere perforar en el área el conjunto de Puta Endo reventando la bocha desde el fondo Robinson Herrera recién me estuve con el padre Robinson estábamos conversando con el presidente Úsare y estábamos y justo llegó el padre Robinson creo que quedó con el alma el gol de Santa María ya estaba todo está de Santa María ya corazón de Santa María el amigo Cueguitas ojo que se viene Puta Endo el centro se cruzaba muy bien en el fondo Danilo Páez el capitán del conjunto de Santa María el saque de mano que ejecuta el visitante de nuevo Páez reventándose balón en la media vuelta va a ser de Sandoval la remete por la derecha Vega llega con lo justo Kevin va a pelear la pelota con Pérez la pelota que salió completamente va a ser un chilo de canto Don Guillermo uno más para el conjunto local así es el primero de este segundo tiempo pero es el quinto tiro de esquina para el cuadro de Santa María que va ganando por dos tanto a uno se arman las parejas en el área Don Guillermo vamos a ver quién puede conectar arriba el centro de Enríquez el balonazo el Seba González la van sacando los muchachos la sacaba Gallardo Cachilla desde el fondo tienen que reventar pelota al suelo quieren ir saliendo por la derecha Baja Manaus Andón fútbol en pausa Juan Tapia hubo un cambio táctico en la escuadra de Putavendo si ustedes pueden ver está el número 10 Yuri Viveros era uno de los volantes de salida que tenía la escuadra de Putavendo y está jugando en la posición que está jugando en Cóndor que es de lateral izquierdo pero obviamente un jugador que volantea mucho por sus características y él es zurdo y pasó líneas centrales pasó Pérez me parece y pasó Herrera pasaron las líneas centrales y se abrió se mantiene abierto Yankat efectivamente el 12 Herrera y el 3 Pérez y lo vemos cerquita aquí el número 10 al cual le dijiste tú que es Rivero y recordar gente de Telefútbol que el conjunto de Putavendo está jugando con 10 jugadores en el gramado en el sintético del municipal de Santa María ya que en el primer tiempo por doble tarjeta amarilla sale expulsado el central titular el número 21 de Putavendo Héctor Estrada oye y saludamos a una persona que ya es conocida para nosotros como Telefútbol cuando hacemos estos trabajos en conjunto amigo Omar Eduardo Soto Eduardo Soto usted me lo ganó por favor le doy todo el privilegio de saludar a esta gran persona del fútbol un ícono sí por supuesto saludos amigo Juan Tapia y muchos saludos al integrante de Telefútbol una gran transmisión el día de hoy los felicito salgan teniendo siempre la mejor lo mejor para el fútbol amateur acá la pelota a cargo de Santa María por la derecha se quieren a visorar en el área ojo a la pelota buena para Vega se cruzó en el fondo quirúrgico un central de conjunto de puta Endo buena llegaba por parte de Sandoval que se la a Vega pero ahí estaba el defensor para se barrió muy bien Pérez saque de mano para el conjunto local de Celeste y Blanco salió de buena manera el número 14 balonazo que cruzó todo el frente que custodia don Jonathan Miranda se fue completamente esa esférica va a poner el conjunto visitante que lo está perdiendo como dice en el marcador del fondo el bonito marcador don Omar dos por uno exactamente ahí lo dice usted si igual que la indumentaria de DS es por confecciones la Ligua talla desde la 4 a la XXL desde la Ligua y para todo Chile cuidado Felipe ojo que se viene con todo Santa María en el área se quería perfilar por ahí el número 11 señor Enríquez no pasa mayores de Rayo González era buena Pipe discúlpame era buena la llegada por parte de Enrique pero desgraciadamente el toquecito ese se lo dio muy largo y ahí aprovechó el defensa para tocar el balón hacia sus compañeros buena llegada no era por el costado izquierdo el derecho como lo buscó sino que era de frente de primera era buena buena como los muebles de muebles optimiza casi digo mi antigua mi antigua marca ojo ojo que se viene el ataque del conjunto celeste y blanco en el área Figueroa al centro atrás uff 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 gritaban en la galera estuvo cerca quería amarrar el resultado la escuadra local aviso a fondo don Guillermo que visual más hermosa tiene este Sandoara la segunda por ejemplo cuando le puso ese tremendo claro le pone la pelota para el tercero y no pudo viene el tiroquina arriba al centro el segundo palo Miranda nuevamente estuvo excelente don Jonathan Miranda el guardatubos el conjunto visitante oye a mi a mi ya me dieron celos veo la gente bueno este es tierra de charqui chicos ahí hace el harto charqui y hay unos vecinos aquí un amigo que está al lado está comiendo arriba al centro cabezazo en el fondo sacando la Pérez delante disculpe Juan Tapia delante en el pase de la muerte Juanito Tapia pensé que le pega al arco si si yo también pensé era una muy buena jugada porque jugó atrás una jugada muy similar pero de distinto ángulo por supuesto distintas posiciones de la cancha al segundo gol de la escuadra de Santa María quieren sacar el centro los muchachos el celeste y blanco se cruzaba por allá Freddy Llana a reponer la escuadra que lo va ganando dos por uno acá en el municipal de Santa María cabezazo desde el fondo justamente de Freddy Llana el número 8 las acciones renodadas el centro atrás Gonzalo en el área ¡Uf! 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 ¡Gritaban en la galera! estuvo cerca el Seba Tapia estuvo cerca el número 10 el distinto de Santa María se repite la misma tónica la misma jugada similar ahí pase la muerte a ras de piso buscando atento recupera Jordan Felipe Osco que se viene con pelota dominada el conjunto amarillo de puta endo pelota al piso justamente de Cachilla por la izquierda se querían juntar los muchachos del primer pueblo libre de Chile en el fondo la pelota a cargo de Araya que buena la pelota de Carlos más arriba para buscar Enríquez la media vuelta de Enríquez se querían juntar pero no se pudo van saliendo desde el fondo conjuntos visitantes justamente Herrera con el balonazo a buscar a Zamora la media vuelta lo va a custodiar por allá Montenegro Freddy que va ganando la pulseada lo bajaban al jugador de Usa de Santa María el fútbol está en pausa Don Guillermo si efectivamente una buena jugada nuevamente ojo con Zamora que tiene tarjeta amarilla así que por lo tanto creo que esa fuerza a veces peca exceso con esa cuerpada que tiene con esa contextura entonces mucha fuerza mucha fuerza exactamente ilimitada me pongo de pie para saludar a un gran amigo a Maíz Colar Ancibia que dice vamos puta vendo que se puede dar vuelta manitos arriba fuerza y balones y mucho corazón ahí en Punta Vendino un gran jugador Maíz Colt oh mira si verdad cuántos minutos ya hemos sido director nueve minutos y medio nueve minutos queda todavía queda mucho ya ha pasado rápido en cualquier momento cierto que sí en cualquier momento puede que está bueno el partido y lo estamos viendo por tele fútbol 100% mater pelota de Montenegro arriba esa Férica va a cruzar todo el área va a llegar por acá Vega se cruzaba los zagueros se cruzó muy bien Herrera en el fondo saque de manos que ejecuta el celeste y blanco se van juntando los muchachos pelota de Vega más atrás el jugador de juventud de Santa María pelota por la derecha qué bonita le hicieron se juntaba Brian Figueroa con Cristian Enrique es el interesante lo que guardaban en faceta ofensiva Juan Tapia así es que conocen muy bien el campo de juego los jugadores de Santa María tocan si ustedes se fijan tocan a radio es muy raro que ellos toquen es como muy de baby sí sí obviamente por el tipo de superficie y ellos lo saben y lo aprovechan muy bien atentos ojo ojo en el área no pasó a mayores no pasó naranja va a sacar el pórtico desde el fondo la pelotita Figueroa para el conjunto local saludamos a Cultidron pulverizaciones aéreas dirección los espinos número 16 el roble yayay página web www.cultidron.cl y el correo nos puedes escribir a cultidron arroba gmail.com y el fondo de contacto el más 56 9 88 79 11 78 cultidron ya lo sabes las pulverizaciones aéreas saliendo desde el fondo del conjunto local con su portero Figueroa Araya es difícil la verdad toca muy bien la escuadra de Santa María pega el cruce justo acá de Álvaro Pérez roduran rápido la pelota del número 21 al segundo palo va a llegar por allá un jugador celeste centro atrás el portero con un puñetazo salvando las acciones se equivocan se equivocan en la salida los muchachos de puta endo entraron fuerte sigue el fútbol por el lado derecho se quiere juntar cabezas no pasa mayores ojo que se arrima puta endo 3 contra 3 se viene el amarillo en el fondo Danilo Paez fútbol en pausa don Guillermo si efectivamente Vega en uno encontró de disputa sacó la peor jugada pero ahí está por lo menos ahí lo están atendiendo justamente los chicos de puta endo llega Sandoval también para ver y que es lo que determina el señor Cisterna ahí está verticalmente le cooperan si efectivamente oye hay un jugador extraordinario creo que no sé a ustedes pero yo estoy en dos creo que es el número 21 cabeza que lo ha hecho extraordinariamente un tiempista y el otro es el número 2 Figueroa el Figueroa que le puso el segundo tanto al cuadro de Santa María y dos jugadas equivalentes por este costado donde estamos nosotros la misma jugada o sea siempre mirando o poniéndole el balón buen balón a su compañero balonazo arriba a la espalda fue ganando Freddy por el lado derecho de la cancha para putando saca fichas Figueroa la pelota en mitad del campo de juego la carga de venir de cabeza bajaban al número 21 hacer un tiro libre van a arreglar las acciones le iban a sacar tarjeta María a Yuri Vivero al número 10 el zurdo Yuri Vivero se la escuadra visitante y no le queda otra Juanito no le queda otra tenía que hacerle favor sino inmediatamente ya había tomado el camino hacia los tres palos que defiende este chico Miranda pero bueno ahí estaba me llevo la tarjeta amarilla pero no lo dejo pasar se arremetía se arremetía muy bien la escuadra de Santa María si totalmente tiro libre para Santa María Felipe tiro libre para el local frente a la pelota el Seba arriba al centro buscar un cabezazo en el fondo se complicaba en el fondo se complicaba Pérez mandó la pelota un córner va a ser un nuevo chiro de canto para conjunto local sí exactamente y es el octavo el número ocho para el cuadro de Santa María va a ser el número ocho así decían en los rodillas arriba al centro número nueve se cruzaba el número tres el escuadra visitante un nuevo córner un nuevo chiro de canto frente al balón el número diez el Seba González pelota al área al segundo palo la va sacando Pérez le va bajando un muchacho de Santa María pelota que sacó la lengua por todo el área grande pero nadie conectó esa esférica el número diez se repite pegó un jugador de Buta Endo dice el juez central lo que pasa que justamente se ahora pierda deja pasar el número nueve y ahí toca nuevo pelota parada para González en el área ojo que sigue el peligro la revienta desde el fondo muchacho de Buta Endo para las acciones pero no rápido dicen no 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 se enoja en el fondo el capitán de los amarillos Cristiano y Cachille Gallardo el fútbol está en pausa no y se molestan ahí es a favor de de Santa María si lo tenía tomado cuando juega se armó la trifulca pero no entiendo si juega Santa María no sé para qué la pelota la tenía en ellos la tenía en ellos no entiendo para qué perder el tiempo venga para acá ojo partido que lo estamos viendo por tele fútbol 100% mater desde el estadio municipal de Santa María las acciones ojo roja 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 doble roja vega el 14 de los celestes del parecer ser también otro muchacho ser este es que no ha terminado nunca el número el número nuevo el número 6 el número 9 parece 14 14 de Santa María sí señor no termina nunca la trifulca entonces 14 de Santa María a las duchas expulsado no tarjeta roja tarjeta roja va para Kevin Vega lateral derecho que hace el gol de tiro penal para Santa María se ha expulsado el número 14 y el escuadra visitante tenemos expulsados es el número 9 Osandón Osandón Caldeado Caldeado los ánimos en este segundo tiempo el fútbol está en pausa complejo la verdad para Putaendo considerando que era una de sus cartas de de gol claro desgraciadamente Juanito ahí hubo hubo un poco complejo digamos en el sentido del foul porque si efectivamente habían jugado rápidamente el cuadro de Putaendo pero cuando fue el salto ahí desgraciadamente el jugador de Putaendo tenía tomado por eso eso es lo que cobró el foul de la toma de no el el foul que supuestamente había hecho acá el cuadro de Putaendo en mitad de campo de juego la pelota el tiro libre a cargo de Santa María que juega corto Araya pelota de cabezas nuevamente con Carlos Araya combinando con su bolero con el señor Figueroa pelota más atrás de Herrera Araya el balonazo arriba comprometedor va a salir el portero Miranda pelota que la sacan se cruzaba por ahí Danilo Páez saque de manos que corresponde al conjunto visitante el centro que va a venir al área tienen que buscar al número 13 le van a bajar para Emanuel Zamora que no conectó ese zurdazo tibio remate a los guantes del portero que va saliendo ya con su muchacho por la derecha y a meter un balonazo al área se va complicando el zaguero en el fondo Yuri Viveros bajando la esférica terminando con Cachilla Gallardo que pierde ese balón lo recupera Figueroa ahí se viene Brian pelota primer palo uff uff gritaban en la galera estuvo cerca el tercero estuvo cerca Brian Figueroa conectaban el primer palo también estuvo bien Jonathan Miranda el guardatubo del conjunto visitante totalmente ya Miranda ha tapado dos o tres goles y este chico Figueroa que anda buscando el suyo ha sido una de las buenas figuras del cuadro de Santa María jugaron cortito en el córner Araya de fuera del área uff 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 gritan en la galera estuvo cerca probó de mitad de fuera del área Carlos Araya el jugador de Unión Tocornal les ha cobrido el paletal derecho que custodia Jonathan Miranda inclusive Juanito si va a ver la forma como cuidado ojo en el área se perfilaba Emanuel Zamora desde afuera del área el número 15 pelota que salió por fuera del arco para remoner el conjunto local como miramos el juego que está haciendo este chico Araya el número 5 yo creo que es el motor del equipo que lleva él por el costado derecho el costado izquierdo es como la aduana del cuadro de Santa María de hecho es uno de los volantes que tiene es uno de los volantes de corte que tiene pero es un juego así como el chelo día una cosa así que juega exacto si hace muy bien está jugando muy bien lo ha hecho todo el partido cambio Felipe si si estamos notando los muchachos que salieron sale Yuri Viveros el dorsal número 10 va a salir el número 13 también a la escuadra visitante va a salir Tatán Enríquez también se abandona el número 5 Cachilla Gallardo ingresa con la dorsal número 19 Ricardo González ingresa dorsal número 11 expulsado el jugador o la banca técnica no sé parece que el jugador el jugador que iba saliendo le está gritando algo a la galería ánimos caldeados un expulsado ahí va entonces fue asistente lo busco ahora lo llama de nuevo roja tarjeta roja para el técnico para el asistente técnico para el señor Joaquín Lascano ah va el técnico para el técnico el señor Diego Sepúlveda expulsado el DT de puta Endo al final ese fue el expulsado ¿no? y se van a ejecutar los tres cambios de todo con Quierma tratan de calmar la Juni también que está en la banca están los tres muchachos claro desgraciadamente queridísimos colegas esto que está pasando con los cambios las expulsiones tarjeta roja esto le favorece al cuadro que va ganando Santa María claro lógico decir indudable y además que fría el partido totalmente todo esto todos estos minutos que han que han pasado por esto yo creo que va enfriando el partido los ánimos nunca se van a a bajar un poquitito el volumen porque estamos en otra estamos tratando de ver la posibilidad si empatamos el partido que hay otras expulsiones claro que sí minuto 23 este segundo tiempo 24 ahí ingresó ya Manuel Torrijo el número 11 en la escuadra de putaendo abandonó Yuri Viveros el número 10 siguen los dimes y diretes el fútbol todavía no se arruinada acá en el municipal de Santa María lo está ganando momentáneamente Santa María el local 2 por 1 el conjunto de putaendo por esta fecha número 2 en el grupo número 10 al parecer también se va a venir un nuevo cambio en la escuadra local ah claro mira ahí entiendo lo que está llegando lo que pasa es que nos están dejando entrar a Mario porque el chico que entra era Gallardo ¿cachai? pero lo que no entiendo lo que está llegando de putaendo porque el cambio ese día es hecho y Gallardo fue expulsado desde la banca correcto entonces hay un tema hay un tema del tema de los han dicho que el Gallardo ya estaba hecho el cambio no fue que Gallardo le pusieron la roja e hicieron el cambio el cambio ya estaba hecho entonces se mantiene las dos rojas del conjunto de putaendo al número 21 en el primer tiempo a Héctor Estrada y en el segundo tiempo el número 9 Jordano Sandón y el DT pero lo contamos los jugadores de cancha que está jugando entonces putaendo va a jugar estos minutos que le quedan en el segundo tiempo y tenemos a Gallardo con nueve jugadores y Gallardo también tienes que sumarlo porque también salió Cristian Gallardo expulsado desde la banca dentro del campo de juego en el sintético nueve jugadores de putaendo y diez jugadores de Santa María hay un cambio en Santa María sale el nueve Sandoval ingresa el número 18 ingresa Cristóbal Páez el jugador de juventud de Santa María eterno jugador de juventud de Santa María Cristóbal ah correcto salió entonces Sandoval en la escuadra local ingresa número 18 Páez Cristóbal Páez ya se renuevan las acciones estamos viviendo por Telefútbol cien por ciento Amater vivimos la copa de selecciones primer adulto aquí en el estadio municipal de Santa María en 26 minutos de este segundo tiempo la cuenta va dos a uno favorable a Santa María sobre el putaendo ingresó el número 19 el número 14 cuidado ojo en el área la van sacando desde el fondo y el número 11 y ojo que se puede venir arremetida del celeste y blanco va tocando Figueroa que buena esa pelota con intención que le pone justamente Enrique sigue Bryan pelotazo a la área cabezazo que la dejan ahí mismo gol 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 del conjunto de Santa María el jugador que recién ingresa al campo de juego el señor Páez cuando recién ingresaba Cristóbal dorsal número 18 hace el tercero para el local el conjunto de Santa María 3 putaendo 1 en el minuto 27 de este segundo tiempo lo está ganando el local lo está ganando el celeste y blanco está dejando los puntos en casa Santa María 3 digo putaendo 1 ay 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 buena es increíble increíble primeramente fue con el número 11 Enrique que convirtió el segundo tanto para el cuadro Santa María y ahora ingresa el número 18 Páez y convierte el tercer tanto para Santa María Juanito así es amigo ojo ojo en el área sale el portero reacción Ferina en el fondo de don Cristian Figueroa cuando atacaba con todo Zamora y ojo que se abren los espacios se viene con todo el conjunto local el número 21 quería cruzar un derechazo estuvo cerca de caer el cuarto dijo no el portero del conjunto visitante arriba la banderola estaba todo inhabilitado muchachos si venía volviendo eso le cobró el juez asistente Víctor Cepeda a Zamora y la llegada anteriormente por parte de Santa María ahí tenía el número 21 a cabeza que justamente lo tenía 3 metros al número 2 Figueroa que le pidió la pelota para la jugada o está un perfil extraordinario porque estaba de frente a Miranda pero desgraciadamente la jugó la personal este chico y no pudo darle la potencia y la velocidad ojo con problemas físicos el jugador de Miraflores perdón el jugador de Unión Tocornal Carlos Araya número 5 vamos a ver si el que ingresa va a salir por él vamos a ver parece que sí está indicando el que va a ingresar arriba ese balón sin problema va embolsando el guardatubo Jonathan Miranda para Puta Endo pelota rápida arriba ese balón sin destinatario no podía conectar por ahí Torrijo la pelota la va a tener Figueroa el jugador de Santa María sacando un balonazo rápido ojo que se viene Cabezas la marca va a ser de Pérez Cabezas era interesante el centro atrás hacer un nuevo chiro de canto para el conjunto local es el número 12 número 12 sí ahí está justamente el número 5 Araya salen entre aplausos el jugador como le decía de Unión Tocornal Carlos Araya abandona el campo juego de buen cometido hoy ingresa el número 16 y se viene el córner número 12 arriba va a venir el centro de fuera del área pelota del número 2 Figueroa conectaba de fuera del área un zurdazo que emulsó muy bien el portero el saque largo que no la puede luchar arriba justamente Torrijo la pelota de Figueroa va a salir con Herrera solitaria pelota del número 4 Robinson Herrera más arriba ahora con cabezas la marca arriba del conjunto amarillo de Putaendo por el lado derecho con el Seba González qué bonita la pelota ahí está Figueroa en el área el portero Miranda Juanito qué tenía que haber hecho ahí pase de la muerte nada más cierto se quiso buscar en la cuenta yo creo que quiso marcar un gol sí exactamente arriba ese balón ganando el quien vive primero por ahí a Freddy Montenegro yo creo que estaba un poquito cansado lo vemos aquí mira ha jugado mucho todo ese primer tiempo este segundo tiempo ha puesto dos golazos a su compañero creo que ha sido un buen elemento lo está ganando tres por uno el conjunto local conjunto de Santa María los elente y blancos el conjunto de Putaendo que visten hoy de amarillo es el bueno el fútbol de Santa María en el fondo Figueroa combinando con cabezas se van juntando con el número 16 pelota más atrás se fueron juntando el que ingresó fue el número 16 así es Cristian Páez el jugador de Juventud de Santa María el ya me hizo arriba ese balón no podía llegar a conectar Páez Cristóbal saque de manos que va a corresponder al local lo está ganando tres por uno Santa María Putaendo en esta fecha número 2 del grupo del grupo número 10 en esta copa de selecciones Arfa aquí esta región que te la llevamos por Telefútbol mañana en directo desde el municipal de San Felipe para vivir la fiesta fue la materia de San Felipe y Catemu acá la pelota es cargo de conjunto celeste y blanco de Santa María perdía la pelota la Férica cabezas acá la quiere recuperar no pasa mayores saque de manos para el primer pueblo libre de Chile para Putaendo media vuelta se van juntando más arriba Cataldo Camilo terminando con el número 14 ahí está Vargas Mario pasa atrás con su portero Miranda campo abierto para Jonathan las recepciones de cabezas y ojo que acá está Figueroa pelota por la izquierda quieren centralizarla justamente esa esférica toca y toca el escuadre de Santa María Felipe justamente acá tocando con tranquilidad más atrás justamente Cristóbal Paez pelota del Seba González mirando con su portero Figueroa saludamos a Humberto Chamorro el restaurante camino pisciculturas y número Saladillo camino que te lleva a la minería andina el fono de consultas el más 56 9 79 67 16 83 restaurante donde Humberto Chamorro el fútbol está en pausa increíble el compañerismo llamémosle sin perjuicio que cada uno está defendiendo el color de su camiseta hay uno que va ganando el otro que va perdiendo pero es increíble el profesionalismo sin perjuicio que le pusieron tarjeta amarilla a González número 10 por parte de Santa María pero él mismo cooperándole en todo lo que se trata muy bien maravilloso gesto el número 10 número 10 el Seba González tenía o no tenía tarjeta amarilla sí el primer tiempo ojo que afronta el balón de puta dentro está Camilo Cataldo el número 6 balonazo que va a ir llovido al área con intención sobre un hombre en barrera Cataldo se barría por allá de Manuel Zamora no llegaba el número 15 para poner desde el fondo Santa María en el primer encuentro don Juan Tapia cuál fue el resultado de la sub 17 de Santa María de conjunto de puta vendo espérenme que estoy 0 a 0 0 a 0 amigo amigo que está analizando analizando el tema de que no fue corregido el tema no fue advertido por ninguno lo que estábamos conversando con Don Guillermo del jugador número 10 de Santa María correcto claro si al primer tiempo le hemos dado tarjeta amarilla ojo que se viene el Seba acá está González que bueno la pelota en profundidad a lo mejor llegaba mejor dicho no llegó por ahí llega se desprendió Cristian Enríquez sin perjuicio sin perjuicio queridísimos colegas que tiene dos jugadores menos el cuadro puta vendo pero no ha bajado los brazos a pesar de que el cuadro ya hay una diferencia de dos goles claro juegan más suelto van tocando hacen robar el balón hay más espacio cosa que el equipo contrario vaya en busca del balón y el desgaste que bueno la pelota de Páez arriba pelear la Figueroa la marca férrea se reventó la pelota el conjunto de putaendo acá con su capitán que se calienta los ánimos va a hacer un tiro libre en faceta ofensiva para Santa María y el profe el principal Don Boris y te lo dice nada más a Don Álvaro Pérez mire que no hay más pelota que están caras las pelotas saludamos a las 326 personas Juanito Tapia que están viendo ya sea a través de Puta Endo Deporte o Telefútbol este partido copa de selecciones Arfa Quinta Arfa Quinta Región saludamos también al alcalde Mauricio Quirós un alcalde comprometido con la comuna de Puta Endo y todos sus deportistas también al concejal Miguel Ortiz y por supuesto al core Eduardo León pelota parada que va a ser para el conjunto local Fretel Balón el jugador de Miraflores Alex Cabezas ¿qué pasa ahora? siempre pasa algo está pasando siempre algo Don Guillermo no sé verdaderamente no digamos nada mejor no digamos nada no verdaderamente todo esto perjudica al conjunto de Puta Endo sin perjuicio que va perdiendo pero toda esta demora todo este enfriamiento claro arriba el balón la sacaban los muchachos la quiere meter de nuevo ese balonazo la área pelota de Cataldo por el lado derecho quieren salir con Yana que revoleaba ese balón pedía la disculpa Freddy ¿con Yana? Yana Freddy Yana el número 8 lateral derecho el conjunto de Puta Endo por ahí vi un mensaje que querían ver precisamente a Yana Juanito perdona a nuestro amigo Silva desde New York City estaba viendo ahí a su compadre Freddy Yana ¿cuántas promos? ¡uh! ¿cuántas promos? y hablando de promos saludamos a nuestro amigo de distribuidora de licores eso Jano Martínez ubicado en calle Juan Rosas a 100 metros subiendo por la Alameda de Puta Endo acá la pelota a cargo justamente del primer pueblo libre de Chile con el balón el número 11 quiere meterse al área lo van a marcar dos muchachos en este ahora se conjuga el número 3 a ver qué pasa en el ataque se desprende por la derecha pelota larga de Camilo Cataldo media vuelta sacó el centro pero la pelota ya había salido va a reponer el conjunto celeste y blanco desgraciadamente cuando no quiere salir las cosas es verdad entonces más nerviosismo en sí mismo de no cometer algún error no perder el balón eso mismo lo lleva pero creo creo que cuando no salen las cosas es así ahora yo te lo digo sin perjuicio tiene dos jugadores menos va perdiendo pero nunca ha bajado los brazos el cuadro de Catemu siempre llevando a sus compañeros al área Deputado se está pasando el partido mañana que va a llegar Telefútbol entre San Felipe y Catemu ahí estaremos Juanito Tapia allá estaremos oye si me invitan voy ahí estaremos Juanito Tapia si me invitan ¿sabes cómo me pongo? sí ¿para qué? ¿para qué me invitan? claro y vamos a saludar a nuestros amigos de banquetería date el gusto eso expertos en catering para su matrimonio fiesta del cumpleaños claro date el gusto síguelos en su Facebook como date el gusto pelota de cabezas en la media vuelta de Alex de abuela la pelota en profundidad ojo que se viene la remetida de conjunto de Santa María en el área uf 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 gritaban en la galera estuvo cerca el cuarto de conjunto local y el puso puso un zapatazo ahí en el último trecho y la mandaron al chilo de canto y están enredados a la gente aquí que tremendo jugador así vamos al número 13 Miranda salió muy rápido estuvo muy acertado Miranda porque Figueroa había entrado rapidísimo con ese balón en profundidad al espalda de los centrales sin ninguna opción y casi comete un error el jugador de Putavendo porque lo intentó tomar y eso era otra roja más para Putavendo y penal porque estaba dentro del área se van a enlir los cambios va a ingresar el número 20 en la escuadra local Juan Montenegro el jugador de Pobladores y va a ingresar también con la dorsal número 17 Diego Vera después de Santa María entre aplausos también hay un cambio perdón hay un cambio en el conjunto de Putavendo ingresó el número 7 Mauricio sí el Mauro Vargas no Mauricio el Mauro pero no ingresó Mauricio con la número 7 Mauricio Casas ingresó ya uno de los últimos cambios en esta noche ya acá en Santa María fría noche pero con hartos goles con el corazón llenito de fútbol la materia completa información ahí de Felipe de dónde ha jugado y todo eso sí completísimo muy pro mi amigo Felipe oye después me decía oye no anda a comer churrasco está más frío la verdad no que no vengas a comer churrasco que te estoy anotando que no que la cuestión reclamaba más que con una hermana que tenía ahí una prima y más encima va a estar en esa postre de Char que ahí le entraba el turno así que queda más seco seco Char que ahí va a acompañar ahí ah faltaba la pura la pura cerveza tibia acá se viene con todo el conjunto Santa María en el área Cristóbal Páez bajaban al 18 sigue las acciones la remetida del conjunto local a cargo del número 11 pelota más atrás se podían juntar los muchachos de Santa María en el fondo combinando con el capi capi ahí está Danilo Páez saliendo por el lado derecho pelota más al medio pelota al piso pelota jugada el número 20 que lo bajaban a Juan Montenegro está de frente oye me llama mucho la atención Chico Cuevas uno de los centrales que ahora ya se abrió ya está jugando cuando sube el lateral siempre se abre el tiro Cuevas es muy táctico este chico jugador de Santa María el número 21 sí sí totalmente totalmente un jugador muy completo muy completo se tomaron muy joven también sí se tomó el medio campo con Araya el número 5 y ahí hacían jugar a los demás compañeros ojalá pelota arriba justamente le iba a quedar a Diego el zorro Ega pelota que está inhabilitada como decía un amigo que tiene una moto decía Orsay mandamos saludos a los muchachos de Santa Isabel creo que son de algún supermercado por ahí acá la pelota al piso la pelota que le queda larga Cataldo ahora si la recuperan los muchachos de puta en 2 quieren hacer el fútbol quieren anular algo en ofensiva la buena la luchada abajo del número 14 se va arriba muy bien y ojo que quedan 4 contra 2 se viene Santa María levantaba el banderín Don Víctor Miranda el asistente número 1 nos quedamos con la gana vale las acciones ya repone rápidamente Putendo era bonita sí, era bonita era bonita pero bueno ya estamos en el minuto 45 cumplidos vamos a ver cuánto más de descuento de chaucha jugamos en este cotejo por la fecha 2 del grupo 10 esta copa de selecciones alfa quinta región el fútbol que va a corresponder al conjunto de Putendo está tan complicado con tantas bajas está cobrado no pierdan tiempo si lo de verdad que no entiendo si está cobrado ya para qué perseguir perdiendo tiempo cierto que sí y ahí la discusión es uno con el 14 no como decía una prima decidete la pelota va a ser del conjunto visitante el número 6 Cataldo que va a probar botines con la bocha se arma las parejas en el área entretenido cotejo en el municipal de Santa María cayó la noche cayó el frío pero corazón llenito de fútbol amateur por la pantalla de telefútbol disfrutemos juntos solamente un hombre en barrera cuando dictamine nomás don Boris y Sistena juez principal el centro de Cataldo pare las acciones está el candado en Santa María don Cristian Figueroa se levantó sacó una nube ya va saliendo por el lado derecho oye amigo Felipe si quiere renovar quiere hacer una ampliación en su casa hacer un quincho hacer un cobertizo contacte a nuestros amigos de constructoras Viu Firma expertos ahí en realizar trabajos de construcción particulares y por supuesto también a empresas contáctelos en su Facebook constructora Viu Firma y ejecuten ese saque de manos pelota de cabezas por ahí ya se va desprendiendo el Freddy Montenegro y cuando amigos todos amigos todos de Telefútbol 100% el local se hace respetar el local partió perdiendo el local lo dio vuelta Santa María 3 1 para Putadendo terminó la segunda fecha en el grupo 10 lo ganó el celeste y blanco lo ganó en el municipal de Santa María se hizo respetar el local oye es tremendo tremendo partido y no alcanzamos ni siquiera a hacer la votación jugador experto del partido para el premio de nuestros amigos antes de que me vaya para nuestros amigos de de clandestino Putadendo para usted amigo Guillermo quien fue el jugador bueno yo estaba entre Figueroa pero desgraciadamente como hicieron el cambio pero me quedo con otro tremendo jugadorazo que se comió en medio campo con Araya fue el número 21 Cabezas Cabezas que te parece a ti si si yo estoy por Figueroa la verdad estamos divididos tu Felipe estamos bien me voy por Cabezas Cabezas Omar Unánime Unánime Cabezas o sea 3 votos para Jabezas jugador de Tocornal y un voto para el jugador Figueroa jugador experto del encuentro una cena en clandestino restaurant en Putadendo le vamos a coordinar que coordinamos después le piden el número y coordinamos para la próxima cena o ahí coordinamos con clandestino para para ese premio como jugador experto del partido gran encuentro Don Guillermo el que vivimos en esta gelia tarde que se terminó pasando el frío pasó a segundo plano el frío después tiene toda la razón Juanito sin perjuicio que Putadendo terminó con 9 jugadores en cancha pero creo que hizo un mérito como para un descuento lo hizo bien lo hizo bien sin perjuicio de que a veces son detallitos y esos detalles es lo más importante además que contaba el cuadro de Santa María con un trío tremendo que González Sandoval y Figueroa creo que ha sido y al medio campo Araya con cabeza y atrás para qué decirlo está Montenegro Estapáez Herrera Vega que después salió pero creo creo que fue un bonito encuentro creo que hay jugadores individuales colectivamente así que sí vamos ustedes me dicen muchas gracias don Omar don Guillermo don Contabia por el pase me encuentro acá en el gramado de juego junto al jugador de Miraflores que hoy día representa la asociación de Santa María el número 21 Alex Cabeza Alex felicitarte por el triunfo primero que nada se hicieron respetar de local cotejo con alta resigua con alto juego rústico en mitad de campo de juego pero que lo supieron sortear y como son estos partidos de selecciones partidos férreos partidos trabajados partidos tácticos de repente metiéndole lo físico entretenido cotejo que nos brindaron por la bandera de Telefútbol y ver cómo terminaste todo el partido porque al fin y al cabo partido fuerte y se vienen las demás fechas buenas noches hola buenas noches a todos sí sabíamos que iba a ser un partido difícil en nuestra cancha obviamente teníamos que hacernos respetar fue un partido trabado comenzamos perdiendo todos sabemos que en el fútbol hay que tener un poquito más que jugar bien al fútbol hay que meter un poquito corazón también hay que correr y también hay que ser inteligente yo creo que eso nos ayudó el trabajo de la semana físicamente terminamos casi completo entonces al final nos ayudó a dar vuelta al partido y darnos el triunfo también agradecer a toda la gente de Santa María que nos vino a apoyar el estadio está bien bonito con harta gente así que y felicitarle a ustedes por esto de televisar el fútbol que entre comillas es amateur y que llegue a varias personas así que agradecer a ustedes también te lo agradezco Alex oye preguntarte ya por el partido que si viene se le viene por la tercera fecha tengo entendido que se le viene rinconada partido de visita interesante cotejo friccionado me da la idea que va a ser igual que todos los cotejos de esta copa de selecciones que se espera para el conjunto de Santa María en la tercera fecha de este grupo número 10 partido difícil un gran rival rinconada de los andes siempre se caracteriza por tener buenas selecciones comienzan a trabajar varios meses antes entonces están bien preparados igual que hoy va a ser un partido que el que cometa menos errores se va a llevar el triunfo entonces estos partidos son así a trabajarlo en la semana y en el partido estar bien concentrado tratar de no cometer error y aprovechar las instancias que tenemos Alex agradezco tu tiempo por estar en la pantalla de Telefútbol el número 21 conjunto de Miraflores Alex Escabezas muchachos vamos a tratar de buscar más notas te agradezco tu tiempo Alex que tengas muy buen regreso a tu casa muchachos lo dejo a ustedes un momento vamos a seguir buscando algunas palabras con los muchachos que hoy día ganaron de local en este hermoso estadio así es Felipe gran encuentro Omar Don Guillermo el que vimos sorpresivo gol de Putavendo que creo que nos ilusionó siendo honestamente como putavendino nos ilusionó con un triunfo con ese gol temprano de Jordan tremenda una tremenda definición del goleador de Putavendo pero Santa María lo dio vuelta de muy buena forma hubieron mucho mucho expulsado mucho incidente creo que fue la distorsión que tuvo la escuadra visitante para perder un poco el control del encuentro perder el control del partido también y eso favoreció y aprovechó muy bien la escuadra de Santa María no si tiene toda la razón Juanito de verdad nada más que el gol fue sorpresivo una buena jugada y ahí está Felipe que está tratando en la posibilidad de conversar con Montenegro y ahí director para el que le dé el pase a Felipe vamos a ver muchachos muchas gracias por el pase muchachos se lo agradezco me encuentro acá en el campo de juego con el jugador de Usa de Santa María el número 6 Freddy Montenegro el lateral izquierdo que hoy día oficializó con la celeste y blanca orgullosísimo por este triunfo Freddy se rehicieron respetar de casa y siguen sumando y empiezan a probarse como se dice la corona de primer puesto viendo lo que pasa más adelante porque es la segunda fecha pero buena expectativa la que se llevan en esta segunda fecha Buenas noches Buenas noches sí buena expectativa nos llevamos ahora porque en el partido pasado hubo muchas falencias en el equipo entonces veníamos con un poco de desconfianza y trabajamos en la semana para que pudiéramos andar bien hoy día y poder concretar que era lo que necesitábamos para que también la gente se vaya contenta y con un buen juego Oye vimos que el primer tiempo a lo mejor un poquito más comprimido porque los equipos se estudian el primer tiempo al segundo tiempo se soltaron un poquito más un poquito más de piernas bueno digámoslo un poquito harto de piernas fuerte pero en sí pudiste desplegar un poquito más de fútbol y la ofensiva en el segundo tiempo con hartos balonazos después del área que probaste hartos zurdazos interesantes así que yo creo que en eso yo creo que te quedas un poquito más contento con tu juego personal y como te digo y a esperar ahora lo que se viene con el equipo de Tengo Entendido que es Rinconada Sí sí harto despliegue físico de todo el equipo nosotros hemos trabajado harto en la semana aunque tuvimos poco tiempo para prepararnos para esta selección entonces ahora queda solo jugar con Rinconada y queda un largo camino todavía para empezar todavía a probarse la corona del primer puesto en el grupo así que todavía no hemos ganado nada siempre vamos a seguir humildes con los muchachos y esperemos hacer un buen campeonato Oye y con las expulsiones que se le vinieron ahora en el partido de visita con expulsiones a lo mejor bueno se sabe tienen un plantel largo plantel que a lo mejor sabe suplir el técnico con las variantes que van a ver en la semana no sé en el entrenamiento a lo mejor ya lo tienen más o menos predispuesto pero interesante como se van a acoplar los suplentes para poder entrar a este equipo a la alceta titular ¿con qué expectativa espera el siguiente encuentro? como te digo con esas bajas y con los muchachos que van a tener que entrar desde la banca no yo creo que por plantel yo creo que estamos muy bien porque tenemos un plantel largo un plantel amplio entonces ninguno destiñe el que entra de afuera entra mejor que el que está jugando entonces vamos a mejorarle la semana y yo creo que vamos a verlo porque igual yo creo que vamos a ver muchos tocados el martes para entrenar así que vamos a llegar el martes y ahí yo creo que el profe va a ver cómo plantear el equipo Freddy agradezco tu tiempo sí por supuesto mando un saludo nomás acá estamos con el número 6 el jugador de USA de Santa María muchachos un saludo ya a mi mamá a mi pareja que está allá y a toda la barra que tengo las chiquillas del trabajo que vienen a ver muchas gracias le agradezco mucho que te vaya muy bien Freddy un gusto muchachos vamos a tener una notita atrás ya al tiro con un muchacho que hizo un partidón hoy día un tiempista en mitad de campo de juego como decíamos por ahí un Marcelo Díaz así es un trabajo silencioso pero que que dio fruto y dio harto fruto salió desgastado una cosa física ya que no podíamos pedir más tenemos acá a Carlos Araya el número 5 del conjunto Santa María don Carlos un gustazo poder conversar con usted que usted sea del tiempo de poder conversar con Telefútbol cómo estuvo ese medio campo friccionado primer tiempo estudiado segundo tiempo que se soltaron los piecitos por ahí pero entretenido Cotejo que nos brindaron buenas noches Carlos bueno buenas noches si estos partidos bueno tú te imaginas que son selecciones donde están los mejores jugadores sabíamos que primer tiempo iba a ser trabado yo creo que igual tuvimos la tranquilidad de que nos hicieron el gol ellos después tuvimos manejamos un poco el balón sabíamos que en cualquier momento nosotros íbamos a reaccionar lo bueno es que no nos desesperamos tuvimos la tranquilidad de empezar a tocar de agarrar la confianza porque cuesta sobre todo el sintético a veces el bote es distinto a veces cuando cae un poco de rocío es rápida la cancha entonces hay muchos factores que teníamos que acostumbrarnos porque no todos aquí los que jugamos acá jugamos sintéticos son pocas las veces que se juega en este estadio nosotros y la transmisión lo decíamos cuando estaban jugando dejar la pelotita chiquitita parecía que estaban jugando baby después nos contaba también Juan Tapia que es más experimentado en la zona que ustedes entrenan acá y que se conocen la pista de memoria y que al final es una buena carpeta para desarrollar un fútbol que ustedes lo hacen muy bien y que a la vista al público se llevan una gran como se llama expectativa para lo que se les viene que es la tercera fecha y seguir avanzando en esta copa de selecciones quinta región si por supuesto yo creo que tenemos muy buenos jugadores de buen pie tenemos nos complementamos bien bueno igual nosotros el proceso lo empezamos un poco tarde así que yo creo que aparte de que empezamos tarde igual hemos ido complementando yo sé que el primer partido nos costó mucho a pesar que ganamos este partido ya lo empezamos a soltar un poco más y esperar bueno ir soltándonos más conociéndonos más porque esto es largo si te diste cuenta que que los partidos se se definen por detalles ellos no tuvieron la tranquilidad con un jugador empezaron a desesperarse le empezaron a a expulsar jugadores y ahí es donde nosotros también aprovechamos de que ellos tenían dos jugadores menos esa mente fría para poder estar en esos momentos que como tú mismo lo dices la experiencia tuya la experiencia de los muchachos que están más atrás también estuvieron bien en esa faceta que a lo mejor es más mental que una cosa táctica pero que a lo mejor en estos partidos se ven de muy bien porque son partidos que son que se definen por cosas mínimas si por supuesto yo creo que la experiencia imagínate de 41 años que soy el que más el más viejo se puede decir del equipo del plantel hay una combinación de jugadores experimentados con jugadores jóvenes entonces ahí es donde uno tiene que sacar la experiencia hablar ordenar dar la tranquilidad saber cuando tenés que dar el pase cuando no las marcas también entonces yo creo que es un buen complemento de juventud y de experiencia así que esta selección vamos paso a paso nomás y esperar que sean los resultados Carlos Araya jugador de Unión Tocornal palabras para los hinchas de Santa María que se van ilusionando con este equipo en este grupo 10 que pueden esperar de la Celeste Blanca no es que vamos paso a paso que no los volvamos locos sabemos que con estos dos triunfos quedamos punteros pero como te digo vamos de a poco no más vamos ya a empezar a agarrar el ritmo ya conocéndose más que nos sigan apoyando yo creo que igual vino harta gente a apoyarnos saludar a todos los que los que vinieron los que están también viéndolo por por la televisión saludos también a mi familia a mi esposa a mis hijos y que sigan apoyando porque estamos empezando esto es un camino que ojalá que sea largo ¿no es cierto? y esperar que lleguemos a instancias más finales no me cae la mayor duda con el fútbol que desempeña así que Carlos te deseo todo el éxito posible y que tengas un buen retorno a la casa y muchas gracias por tu tiempo muchas gracias a ti saludos a todos muchas gracias gracias Carlos ahí estábamos con Carlos Araya el número 5 el jugador de Unión todo jornal muchachos creo que vamos a ir cerrando lo que es el trabajo de campo de juego yo me despido y me doy el gustito de despedirme en el municipal de Santa María con un frío que cala hasta los huesos pero llenito como decía de fútbol amateur así que muchachos trabajo de cancha culminando los dejo a ustedes para que cierren y les mando un gran y un fuerte abrazo de gol don Guillermo bueno que bonito que bonito lo he entrevistado por parte de nuestro colega Felipe extraordinario es la verdad la experiencia 41 años dijo si efectivamente entre la experiencia y la juventud lindo se ve bonito pero sin perjuicio creo Juanito de que hubo un bonito espectáculo nos bajó los brazos lo que sí se resintieron y no sé a lo mejor se entusiasmaron con el 1-0 pero posteriormente como que dejaron solo a Zamora y Osandón y por ahí tuvo la certeza esa es el cuadro de Santa María para empezar a convertir los goles de Juanito así es amigo bueno un cuadro que en Santa María que va a trabajar en la semana con con la tranquilidad de ser punteros líderes con 6 puntos en este grupo un escuadro que queda en aprieto ya a lo mejor faltan 4 fechas pero en realidad son 4 fechas con 2 rivales que ya jugaron ya es difícil están obligados a ganar los 2 encuentros que les quedan de local y por lo menos sacar un empate en otros 2 de visita y difícil el panorama para la escuadra de Putavendo para la clasificación de la siguiente ronda una semana que van a tener que trabajar semana de recuperación también porque es de gaste físico y por mi parte voy a terminar saludando a la gente que nos apoyó en la transmisión al alcalde Mauricio alcalde de la comuna de Putavendo comprometido con la transmisión de Telefútbol y Putavendo Deportes también al concejal Miguel Ortiz que está muy atento siguiendo la transmisión de Telefútbol y Putavendo Deportes Alcore Don Eduardo León apoyando siempre a las comunas del distrito 6 a banquetería date el gusto expertos en matrimonio bautizos y fiestas de oficina de tu empresa contáctalos en su Facebook date el gusto también a distribuidora de licores Jano Martínez ubicado en calle Juan Rosas al frente al llegar a la población Santa Rita en Putavendo también saludamos a nuestros amigos de Clandestino Putavendo quienes nos regalaron el premio para el jugador del partido por supuesto también a constructora Butfirma y por último saludar a nuestros a mí optimiza muebles expertos a tu medida gracias amor por mi parte el excelente trabajo amigo amigo Juanito Juanito para mí también ha sido un placer un orgullo estar compartiendo estos compromisos y bueno no nos queda más que esperar próximo compromiso que es mañana del estadio de San Felipe desde las 15 horas en adelante nos vemos amigos mañana que estén muy bien que descansen muy buenas noches gracias